Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues el señor Andrés García ya volvió a dar sus declaraciones. De hecho, le mandó a hablar por teléfono a una persona para que le fuera a tomar la declaración, donde aquí se está deslindando de todo lo que su hijo, ya saben, Leonardo García dice. Aclaró también que él, de su propia voz y de su ronco pecho, le regaló el castillo, no, el rancho, perdón, el rancho a su hijastro, al hijo de la señora Margarita, el cual está haciendo negocios con ese dinero, pues con el que se vendió ese rancho. En Tulum está, pues, ya saben, como de inversionista y demás. Y les está poniendo una arrastrada otra vez a todos sus hijos, hasta los está amenazando, diciendo que él sabe, les sabe cosas y que, bueno, más bien que se mantengan al margen, que no sean casi, casi, pues, que están nada más queriendo agarrar foco, es lo que él está mencionando y que también no quiere saber nada de ellos. Con esto creo que se da por terminada toda esta malinformación acerca de que el señor Andrés García, pues, estaba sin dinero. Aparentemente, bueno, pues, sí, en efecto no tiene él el dinero de la propiedad de este rancho que vendió, porque, pues, sí se lo regaló al hijo de Margarita, para lo cual él dice que ha sido la única persona que lo ha estado también apoyando, al igual que Margarita. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que realmente esto es algo, este, que es como de propia voluntad del señor García? ¿O piensas que está mal impulado? ¿O piensas que también Leonardo, pues, tiene como hijo todo el derecho de buscar qué onda con las cosas y las propiedades de su papá? Porque él dice que casi, casi mejor que a ellos ni se metan porque no les va a dar explicaciones y que él sabe y que es muy su dinero y que son muy sus propiedades. Estaba muy enojado, pues, argumentando que más bien están como bola de buitres con él, pero, pues, también no sabemos exactamente por qué se peleó con Roberto Palazuelos, pero parece ser que también Roberto fue alguien que quisieron excluir de la vida de él, señor Andrés García. Dime tú, por favor, debajo de los comentarios de este video, ¿qué piensas? ¿A cuál apoyas? ¿A cuál le crees? Y con eso de que salió del caldero que aparentemente tenían también debajo de su casa ayer, pues, ya son muchas cosas. No sabemos exactamente qué está pasando, pero de que este problema está sobrepasando ahora sí que la realidad de muchas personas, porque, pues, no puede ser que un padre esté así tan agresivo y tan, pues, tan negativo, ¿no? De ver a sus hijos, eso no se me hace que sea nada bonito y más cuando ya estás en una etapa de tu vida en la que estás enfermo, pues, que te vayas a, pues, no sé, o sea, no se me hace como que sea algo que le traiga cosas positivas al señor Andrés García, que se vaya, este, de esta forma enojado con sus hijos y, pues, no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes si fueran la esposa o la señora Margarita promoverían que se reconcilien para que esto no quede así como que con cosas turbias que después no se puedan solucionar? Dime, por favor, debajo de la descripción de ese video tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.